El patrimonio es nuestra identificación, un conjunto de manifestaciones, edificaciones, objetos, festividades tradicionales, alimentos, que un colectivo humano decide o tiene como un elemento de identidad y cohesión, que son lo más representativo, lo que reúne las cualidades de ese colectivo. Esas manifestaciones merecen un reconocimiento y, por lo tanto, transmitidas de una generación a otra como síntesis de lo mejor que esa sociedad culturalmente tiene. Existen dos tipos de patrimonio, los tangibles, bienes muebles, edificios, monumentos, obras de arte, y los inmateriales, los no tangibles, costumbres, recetas de comida, fiestas, vestimentas, oficios y cómo se practica. Los patrimonios, para que sean reconocidos como tal, deben recorrer algunos espacios. Una hora que hace referencia con el tiempo, en donde aparece la característica clave del patrimonio. Sus tres elementos. Historia, lo que tiene que ver con la transmisión, las formas de transmisión y cómo estas aportan en la identidad. Entonces, desde esta perspectiva, es importante el proceso de investigación y por eso hay las instituciones claves de acá en el Ecuador que puedan hacer la investigación correspondiente a fin de que puedan tener el reconocimiento. Y el reconocimiento no solamente le da la institucionalidad al Estado, sino que principalmente la da aquí en los portadores de los patrimonios, en donde están, en los diferentes territorios. Entonces, es importante como fase clave para el reconocimiento de un patrimonio. Nosotros no podemos decir que un patrimonio, pues ya hace, porque ha emergido hace cinco años, ya se le puede reconocer como patrimonio. De acuerdo a lo que nos muestra la institucionalidad, dice que debe tener por lo menos 30 años de existencia y que la comunidad ya pueda ser apropiada y reconocerlo como tal. Es un factor importante para el reconocimiento del patrimonio. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad, en cambio, ¿qué? De cuidar y de potenciar nuestros patrimonios. Y como bien mencioné, es el hecho de qué? De vivir nuestro patrimonio. Y para esto es importante la comunicación, el uso y el disfrute de los mismos. El patrimonio cultural tiene una relación muy profunda con la historia. La historia depende de la memoria que tengamos como individuos o como grupo social. Y la memoria es un elemento muy frágil. Uno de los elementos que contribuye a no olvidar las cosas es el patrimonio cultural. Es importante que cada uno de nosotros podamos entender que en esta etapa de posmodernidad, en esta etapa de pospandemia, se pueda fortalecer algo muy importante. Es el diálogo y la transmisión oral, en donde podamos poner un puente importante entre las generaciones anteriores y las nuevas generaciones. ¿Eso qué permite? El hecho de que nosotros podamos tener la oportunidad de conocer cuáles han sido los aportes de nuestras generaciones anteriores. Y eso me da que un conocimiento me da un amor a ese patrimonio. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿yo puedo entrar hacia dónde? Hacia el hecho de poder cuidar aquellas cosas que mis antecesores lo lograron. En el caso de la fábrica Inbagura, estamos hablando de un proceso desde 1924 hasta 1997. Entonces, los o las personas, los obreros, las obreras que elaboraron acá, dejaron un legado importante a todo el territorio y ahora es reconocido a nivel nacional y también a nivel internacional como un patrimonio. La responsabilidad, entonces, viene en el sentido de conocer, cuidarle, aumentar todo lo que tiene que ver con las oportunidades que tiene este patrimonio. Por ejemplo, acá en la fábrica Inbagura se ha aumentado, se ha incrementado este patrimonio mediante ofertas artísticas y culturales que se realizan dentro del espacio patrimonial. Y esto es muy importante para que la ciudadanía, pues, pueda conocer, pueda participar, pueda contribuir, ¿para qué? Para cuidar y también para fortalecer estos patrimonios. La cultura, los individuos y las sociedades atesoran sus patrimonios y los cuidan, pensando en el futuro y en el pasado que provienen. El mensaje que tenemos es el hecho de que cada uno de nosotros, como ecuatorianos y ecuatorianas, estamos formando cotidianamente nuestra identidad. Y desde esa perspectiva, el Complejo Cultural Fábrica Inbagura es un gran espacio para conocer cuáles han sido los legados que se han dejado acá. Organización social, trabajo comunitario, compañerismo, alegría, creatividad. Y desde esa perspectiva, hoy, las nuevas generaciones tenemos la responsabilidad de seguir potenciando esto, el Patrimonio Cultural Fábrica Inbagura. Y desde ahí, entonces, ponemos a la disposición este espacio para que los diferentes actores, los clientes, gestores, los colectivos, la ciudadanía general, pueda venir y poder tener el acceso, la inclusión que les dan los derechos culturales y también los derechos patrimoniales. Un día como hoy, hace 20 años, Fábrica Inbagura fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, Acuerdo Ministerial número 4121. En la actualidad, Fábrica Inbagura es un complejo cultural administrado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, con una extensión de 4.3 hectáreas, posee un museo con tres salas, época aborigen, industrial textil y sindicalismo. Además, cuenta con uno de los teatros referente en la Sierra Norte con capacidad para 437 personas. Le invitamos a vivir la experiencia Fábrica Inbagura. Juntos, hacemos patrimonio. 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 Gracias por ver el video